Bienvenidos a la Guía para Padres de Montgomery County Public Schools. En este video, infórmese sobre cómo inscribir a su hijo o hija en la escuela. En Maryland, por ley, todos los menores entre 5 y 16 años deben asistir a la escuela. Averigüe si su hijo o hija reúne las condiciones para ser estudiante. Los niños para ingresar a la escuela tienen que haber cumplido 5 años el 1 de septiembre y no haber cumplido 21 el primer día de clase. Averigüe qué escuela le corresponde. Lo que determina a qué escuela va a asistir su hijo es el área donde la familia reside. Usted puede averiguar a qué escuela va a asistir su hijo comunicándose con el teléfono 240-314-4710. Otra manera que usted puede conseguir información es dirigiéndose a las bibliotecas públicas. Ellos tienen mapas y otras informaciones que le ayudan a localizar la escuela. Luego de averiguar la escuela que le corresponde, comuníquese con la escuela. Después de que tenga la información a qué escuela va a asistir su hijo, llama a la escuela, hace una cita y se prepara con la documentación para empezar un proceso de admisión. Reúna los documentos necesarios. Los documentos que debe preparar para presentar en la escuela son identificación de los padres, prueba de edad del estudiante, prueba de vivienda en el condado de Montgomery, certificado o boletín de calificaciones y certificado de vacunas. Si su hijo nació en el extranjero o ha emigrado a los Estados Unidos recientemente, usted tiene que ponerse en comunicación con la Oficina Internacional de Admisiones de Montgomery County. Por favor, llamar al teléfono 301-230-0686. Si su hijo o hija es inmigrante, necesita presentar otros documentos. Debe preparar la siguiente documentación, identificación del estudiante, identificación de los padres, certificado de nacimiento o libreta de familia, prueba de residencia en el condado de Montgomery, calificaciones del país de donde viene y certificado de vacunas. Encuentre más detalles sobre el proceso de inscripción visitando esta página de Internet.